Vamos con un video más, estamos aquí en casa de don Manuel y doña Natalia, ¿verdad? El día de hoy, pues, una señora pasó avisándonos que, pues, ellos vivían aquí y ahorita vamos a darles a conocer su caso. Ellos no habían podido llegar allá donde nosotros estamos porque prácticamente ellos son nuevos aquí en Andeal Jabalí. No nuevos de que vinieron ayer, ya tienen un año tal vez, o dos, la verdad no sé. Pero ellos, pues, no conocen mucho por aquí porque viven algo retirados del centro. Entonces, mayormente ellos jalan para allá y no más adentro. Entonces, debido a esto, pues, ellos no habían hablado con nosotros, pero sí tienen bastante necesidad. Acabamos de platicar con ellos hace un momento y ahorita, pues, vamos a entrevistarlos para que ustedes, pues, puedan ver la condición en la que se encuentran. Él es una persona, pues, que padece de diabetes. Lastimosamente no ha podido comprar sus medicamentos y eso ha hecho que caiga muy enfermo, digamos. No se puede levantar, no puede ir a trabajar, está muy delgado. Pues su esposa, pues, trata de ver cómo sobreviven. Y también tienen, no estoy seguro, pero creo que son cinco niños. Son cinco niños que dependen de ellos. Todo iba bien hasta que desgraciadamente, pues, al señor lo atacó la enfermedad. Debido a eso han perdido su casa. Aquí están posando. No es casadero. No es casadero debido a una enfermedad. Ya saben, eso le puedo dar a cualquiera. O sea, yo puedo estar aquí normal y me da una enfermedad. Puedo caer hasta el fondo. O sea, quedas sin dinero, sin pa' comer. Porque, pues, eso es lo que causan las enfermedades, ¿no? Este, vamos a... Entrar. Vamos a entrar y vamos a platicar con ellos. Vean cómo está la casita. Ellos se están arquilando aquí. Aunque ya es una casa muy deteriorada, pues, esto es lo que, lastimosamente, apenas pueden pagar. Y nos contaron que están atrasados con la renta. Entonces, vamos. Bueno, pues, este, aquí nos encontramos con don Manuel y don Natalia, ¿verdad? Este, vamos a dar a conocer, este, su caso. Pásame el teléfono, ¿quiere ya? No sé, voy a controlar esto. Este, bueno, doña, doña Natalia. Este, cuéntenos, ¿cómo está la situación aquí? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que han llegado hasta aquí, digamos, hasta este punto? Este, por estar ahí trabajando mi esposo y nos avisaron que hay trabajo para acá. Nos venimos para acá. Y, lastimosamente, que mi esposo, mire, me encontró esa enfermedad y ahorita él no puede trabajar. No hay quien, mire, el alquiler, ya debemos cuatro meses y la luz. Y, aquí, aquí, alquilando estamos. No tenemos donde vivir, no tenemos nada. Y, mire, tengo cuatro niños. Y, no, mi esposo no aguanta trabajar. Él está tirado en cama. Así como lo ven, disculpe, que nosotros queremos ayuda. Por favor, ayúdanos, porque no hay quien nos eche la mano, pues, porque ahorita ni tenemos de qué comer. Tengo cuatro niños. Para comer, disculpe, para lo, sí, ahorita que él no está trabajando, para, digamos, para conseguir lo, lo del día, digamos, que, que es lo que hace usted, digamos, o que hacen. Ahorita, mi vecina me mandó un poco de tortilla y me mandaron un poco de chipilín. Él lo fue para mis nenes para el almuerzo. Sí, ayer le mandaron pan para, desayuno para mis nenes, nuestra patrona de la casa. Pero, me da saber qué, porque yo no puedo trabajar, no puedo dejar sola a él, porque él se encalambra mucho. Sí, se encalambra mucho mi esposo y me da tristeza porque ni se va a ver ni qué lo voy a hacer, disculpe. Sí. Y a la patrona ya mandó a avisar que vamos a pagar pederón de dinero. Mis nenes son pequeños todavía. No pueden apoyar, ¿verdad? No, ellos están estudiando. Son pequeños todavía mis nenes, no hay quien con nosotros. Hace dos años lo tengo yo, porque mi varoncito voló el dedo y lo muestro. ¿Y qué pasó? Él estaba jugando con una vecina allá y yo descansando aquí en la marcha el día domingo. Cuando me llamaron, que se había cortado el dedo, no se había cortado y una vez se voló el dedo. Ya los otros días me cayó a mí esa enfermedad, desde hace dos años. ¿De dos años hacia atrás no tenían...? Yo no tenía esa enfermedad, solo por ese dedo de mi varoncito se voló con un machete, pero estaba fuera de la casa. ¿Se alteró usted en ese momento? Yo pensé que no, pero sí, dije que sí. Es posible, por una alteración, es poco probable, pero sí es cierto, puede pasar. Este... Miren así está, pero antes de que usted enfermara, vivían todo bien, digamos, todo al día. Sí, yo estaba trabajando. El patrón de él era Don Gerven. Sí. Yo estaba trabajando. Por el trabajo, soy yo aquí. Pero yo ahorita, yo tengo datos, no estoy trabajando. Miren, así está la situación, amigos. Este, pues, doña Natalia, verdad, viendo ahí que puede hacer día con día. Lastimosamente, ella tiene que cuidar cuatro niños y, pues, ahora le toca que cuidarlo a él. Esa es una razón por la cual ella no puede agarrar un trabajo, ya sea irse todo el día. Sí. Porque, bueno, aquí no hay trabajos que uno pueda agarrar por ratitos, ¿no? Es, ya sea que vas todo el día o no vas, digamos. Porque incluso para lavar ajeno tendrías que irte varias horas. Sí. Y como, como dijo ella, a él le agarran como calambres, dijo, verdad. Sí, se encalambra mucho sus pies, todo su cuerpo se encalambra. Y yo lo tengo que buscar que le echo. Uh-huh. Entonces, no lo cozo agua con sal. Lo baño bien para que se calienta todo su cuerpo. ¿Sabes lo que yo le hago a él cuando está encalando? Se cae delante de nosotros de una vez. Y dice, le está perdiendo la vista porque no mucho mira también. Sí. ¿Los médicos qué le han dicho? La verdad que él donde va más allá con don Manuel. No ha visitado. Él no se ha ido con el doctor, que no hay dinero. Él no se ha ido un poco con don Manuel. Una farmacia. Una farmacia. ¿No ha visitado doctores? No. No ha visitado, no tengo dinero para ir. Ah, mire pues. No se ha ido con el doctor, que está a mentir porque no hay dinero. Sí, no hay dinero. Ah, está difícil la situación. Pero de aquí no les han dicho que salgan, digamos. Bien, ya la señora nos está cobrando. Sí, nos está cobrando. Entonces dice ella, si no paga, ahí sí, le siento mucho, dice ella. Sí. Y ya mañana nos salvan los cuatro meses que debemos. Uh-huh. ¿Y la luz no te la salvamos? No, porque ella está pagando, debemos a ella. Ah. Sí, debemos a ella. Sí, debemos a ella. Sí. Ellos van a multiplicar todo lo que ellos van a hacer con nosotros. Sí. Sí, así es. Pues así está la situación pues con don Manuel y doña Natalia. Pues está difícil, ¿verdad? Como muchas personas, este, pues, van a decir que le avise hacia Will de Bajo Mario. Yo, sí les voy a avisar. Sí les voy a avisar. Sí les voy a avisar. Yo una vez les adelanto. Sí, bien. Este, y bueno, yo siempre les aviso, ¿verdad? No siempre tienen la oportunidad ellos de ir, pero yo siempre les pasa ahí por si alguien, por si tanto, por si quieren colaborar en algo. Uh-huh. Pero de todas maneras, amigos, nosotros, este, hacemos este video por si alguien quisiera colaborar. Eh, para apoyarlos, ¿verdad? El mayormente lo que necesita es mucha, mucha vitamina, mucha medicina. Pues esperemos en Dios que, que así sea verdad, que lo único que necesite es medicina. Porque una persona con su fe, ¿verdad? Necesita mucho cuidado. Necesita cuidarse mucho en lo que consume. O sea, mucha azúcar, mucha sal o cualquier cosa que le haga daño. Las grasas. Y necesita mucho de las vitaminas. Mi tío, un familiar de nosotros, mi tío, padece de eso. Él, gracias a Dios, aún anda caminando. O anda, bueno, él es chofero, así que no necesita hacer tanto esfuerzo físico. Pero, este, él, pues, siempre ha tenido, para sus medicinas, siempre, este, ajustando de a poco también. Porque, además, él no tiene tanto dinero. Pero, gracias a Dios, ha podido, este, comprar su medicina. Entonces, él aún ha caído. Y, si ha caído, se ha recuperado. Pero, en el caso aquí de don Manuel, pues, él nos está contando que él no tiene para las medicinas. Él no ha podido visitar a un doctor. Y, aquí, un doctor, como mínimo, por consulta, nos va a cobrar 70 quetzales. Y, pues, ese solo es la consulta. Para decirte que tener diabetes, sin necesitar medio de vitamina. Ya, si, pongámosle que, ya, después, los mandan a hacer otros exámenes. Y, los exámenes son caros. Eso sí, son caros. Y, las medicinas, también. Entonces, solo para iniciar, ellos tenían que gastar lo de tres meses de renta de aquí en la... Sí. En este lugar, digamos. Que serían como mil quetzales. Solo para tener los exámenes. Y, lo... Y, el... ¿Cómo se llama? Y, los... ¿Cómo se llaman estos? Más que todo, el resultado final de lo que él necesita. Después de eso, viene la vitamina. Medicina. O sea, es un gasto muy grande. Que se entiende, ¿verdad? Porque ellos no lo han podido hacer. Es que... Pues, sí. Cualquiera lo pensaría dos veces. Porque es algo caro. Sí. Y, aunque sí, la salud es primero. El problema es que... Uno puede darse ese lujo de decir, la salud es primero cuando tenés el dinero ahí. Sí. Cuando no, no se puede hacer más que... Que esperar la voluntad de Dios y nos recuperamos o nos vamos, ¿verdad? Pero, en este caso, ya que estamos aquí, pues... Queremos ver si todos juntos podemos, pues, apoyar. Tan siquiera hasta que él se pueda levantar. Yo sé que... Bueno, yo quiero creer que él puede levantarse todavía. Ya sea con vitaminas y medicina. Tal vez él nunca va a poder hacer ser el que era antes con la salud que tenía antes. Porque, siendo sinceros, es diabetes lo que él tiene, ¿verdad? Sí. Sí. Siendo sinceros, esa enfermedad, pues... Hasta el momento no hay cura. Todos sabemos de eso. Sí. Pero sí que... Se desgastó mucho ya. Ya se desgastó mucho. Sí. Ya se desgastó mucho. Sí. Ya se desgastó mucho. Como podríamos decir. Tiene tres años. Dos años. Dos años. Dos años. Tiene tres años. Sí. Tiene tres años. Es lo que es para todos los días, ¿no? Sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ahorita lo voy a preparar para las muertes. La doña que pasó con ustedes, ella era la que mandó eso. Si, ella era la que mandó eso. Y aquí cuando iba él se entra la lámina. Si, aquí nos caía. Ah, mire cómo está. Y ahora estaba. Él metió dos láminas ahí. Si, yo pude escurrir dónde estaban todas las láminas. Estaba el agua aquí. Así está la situación. Y los niños, cómo se la pasan aquí? Ellos son los niños, ¿verdad? Ellos son los niños, ¿verdad? Ellos son femelos.